esta mañana a las 5 a las 5 de la madrugada 5 fui a la playa aquí en boca grande hice mis ejercicios corporales mil abdominales ejercicios cardiovasculares regresé al apartamento me puse a meditar y de pronto me surgió en la conciencia que 111.000 personas 111.000 cartageneros y cartageneras que hayan firmado para que edison lucio torres sea candidato a la alcaldía de cartagena pues algo increíble no lo podía creer y me solté en llanto sí pueden ver mis ojos en estos momentos enrojecidos en charcados porque 111.000 personas que quieren que lucio torre torre sea el alcalde eso es impresionante no lo no lo podía creer pero hoy lo creo y lo creo porque dios todopoderoso el dios de la vida nos ha dado fuerza para seguir adelante pese a que algunos no creía le agradezco mucho a esa fuerza divina que nos dio fuerza a nosotros a los chicos y chicas que recogieron disciplinadamente las 111.000 firmas pero todo pero sobre todo mi estimados amigos y amigas te doy tu agradecimiento por haber firmado sabes que vamos a cambiar la historia con tu firma porque cartagena de indias será una ciudad diferente porque vamos por la tercera independencia de cartagena estoy aquí porque también hoy es un día de victoria porque este año es de victoria porque el 27 de octubre es de victoria cambiaremos esta mala situación cartagena no puede seguir así y tú querido amigo querida amiga atrévete a cambiar acompáñanos ya dimos el primer paso el martes vamos a entregar las firmas a la registraduría el martes voy a pedirle a pastores y a padres y a líderes espirituales que vengan a bendecir las 111.000 firmas de cartageneros y cartageneras que tienen la voluntad firme de transformar a cartagena se lo digo con todo el corazón con el amor que yo siento por mis nietas por el amor que yo siento por mis hijos por el amor que yo siento por la madre naturaleza por dios y por el universo te espero ayúdame a transformar a cartagena de indias